Música Muy buenas a todos gente, Makiñet, bienvenidos a Top Ladder, sección que consiste en ir escalando puestos en la tier de Overuse de Pokémon Showdown Y antes de empezar gente, tengo que decir una cosilla, y es que el otro día la lié un poco, la lié bastante Me metí a probar un equipo aquí en Showdown gente, y lo hice con esta cuenta en vez de con la otra que tengo, vale Y la lié un poquito, no mucho, solo un poco, me metí, estaba jugando y me di cuenta de que estaba con esta cuenta Me esforcé en ganar, y sí, gané, así que ya no estoy en 1399 puntos como lo habíamos dejado otro día Sino que estamos en 1421, me dieron 22 puntos por la victoria, así que que eso se vea reflejado en el layout Y simplemente eso gente, la lié un poquito, pero que se le va a hacer un despiste, pues lo tiene cualquiera Así que nada gente, vamos a ir con el equipo de Megachay y Zareki, equipo que estrenamos el otro día Hoy es el segundo día de este equipo, y ya os digo que ya tengo ganas de que llegue el día en el que hagamos cambio de equipo Porque ayer, sí, ayer se me ocurrió un equipo que es bastante bueno, ayer antes de ayer no me acuerdo Se me ocurrió un equipo que es bastante bueno para competitivo, así que intento esto de probarlo gente Primero vamos a disfrutar del team de Megachay y Zareki, que está muy chulo, con Pokémon que me gustan mucho Como Krukodai y Silveon, así que nada gente, vamos a darle caña Mueven gente, primer combate de hoy Donde tenemos a Landoru, que la podemos sorprender con Niu Donde tenemos a Terrakion, que es roca lucha Donde tenemos también a Charizard, que va a ser el... no sé por qué No, es el X, es el X, creo que es el X Bueno, le faltan defensores a este equipo, por lo que veo Este Starmic, quizá Starmic pueda meter las barreras Este señor Tornado, que me cuesta a veces pararlo un poquito Aunque tengo a Rotom, no debería de ser difícil, creo yo Y está Hirachi, que también me da mielete, eh, Hirachi Pero bueno, vamos a ver cómo sale el combate hoy Creo que va a empezar con Landoru Creo que va a empezar con Landoru, así que estoy por meter a Niu Y darle la sorpresa de que llevo Rayo Hielo No, empieza con Charizard, vaya, vaya Empieza con el señor Charizard Yo juraría que es el Y A ver, a mí tengo que quitarlo por ser neutro Juraría que es el Y Si es el Y O es el X Madre, ¿de qué Charizard es este? ¿Y o X, gente? Buena pregunta A ver, si es el Y me puede hacer Pupita, eh Si es el Y me puede hacer Pupita Lo que veo es que él no tiene para meter trampa Sí, Landoru prende trampa rota, ¿cierto? Su Landoru prende trampa rota Vale, vamos a tantearlo Vamos a usar el Default Vale, es el X, mete el Danza Dragón Pues aquí va a golpearse y el Alí Vale, sin problema Es el X Mete el Danza Dragón Tengo Muy rápido él Pues a ver Por lo que tiene Creo que Ferrozor No me va a servir de mucho Entonces podría gastar un poquito a Charizard También es verdad Adiós, vale, ya está En cuanto Charizard se mete un segundo Danza Dragón, gente No hay nada que hacer Giro bola, Invite Igneo, nada Se va a dañar, eso sí Tiene el Recoil Madre del Cordero con el Recoil Ha hecho Invite Igneo, vale Vamos a probar Rotom Y colarle un Hidrobomba Pero... Vale, tiene respiro Madre mía Vale, se daña Vamos de nuevo con Hidrobomba Vale, va a ser muy difícil parar a Charizard, eh, gente Usa Garra Dragón No me dé vidita Tampoco se come Recoil ¡Vamos! Golpe crítico y Rotom No aparece nunca Pero cuando aparece es para salvarme el combate Este combate estaba perdido, ¿vale? Charizard dos veces Charizard dos veces Danza Dragón Muy difícil pararlo, eh, gente Muy difícil Dice el rival Ok No sé por qué Vale, señor Tornadus Señor Tornadus es muy, muy rápido, ¿verdad? ¡Buah! Muchísimo, chaval Señor Tornadus es muy, muy rápido ¿Debería de guardarme a Rotom o debería de inmolarlo? Y ahí la pregunta Rotom Me podría valer para Starmic Pero es que para estar muy sinceramente tengo a Kruko Para Jirachi tengo a Kruko Para Tornadus tengo a Kruko Es que tengo a Kruko para todos Vale, a ver, Landoru Landoru puede caer Puede caer conmigo, eh Landoru puede caer conmigo Vamos a ir con un volteo cambio Usa desarme, vale Usa desarme, vale A ver ¿Quién podría...? Es que son 375 de velocidad Vamos con Kruko Y voy a ir con Roca afilada Si se queda, guay ¿Que no se queda? Pues nada Así vamos con Roca afilada Lo retira y mete a Landoru Ok Meta a Landoru Se come ese Roca afilada Se come el Roca afilada Y ahora que irá a hacer Fuerza Bruta o Ida y Vuelta Ambos le afectan bastante a Kruko ¿Dejente? Ambos le afectan bastante a Kruko Fuerza Bruta a mí no Pero el Ida y Vuelta sí Imagino que querrá meter el Ida y Vuelta Para irse Entonces Entonces Vamos a probar a ir con Silveon Vale, he hecho las trampas rocas Ok Vale, vamos con un pozarrón A ver que tal Vamos con un pozarrón A ver que tal Aunque si tiene Ah, vale Usa Ida y Vuelta Y no con pozarrón Meterá a Yerachi ¿No? Sí, ahí está Yerachi Ok Vale Va por un cabeza de hierro Lo más probable Vamos con Miu Y metemos al de Fo Y si me quiere paralizar Pues mira Deseo No nos iba a quitar vida Básicamente Vale, vamos con un de Fo Rico, rico Quitamos las trampas rocas de en medio Usa Ida y Vuelta No me quita casi nada O sea, lo han hablado bastante bien Vamos con un ¿Quién va a meter ahora? A Nanduru de nuevo No, a Tornadus Vale, Tornadus es más rápido Tornadus Pero que le quedan Me da el que más miedo ¿Verdad? Creo yo Tornadus Es que Es complicado de parar La verdad Tiene el Vendaval Que te confunde Tiene Regeneración Que esa es otra Tiene la vida esfera Y es muy, muy rápido No sé qué va a hacer La verdad Vamos a probar con un rayo hielo A ver O pruebo con el Fogofatuo Vamos a probar con rayo hielo Va Desarme Vale, ok El momento es solamente He usado desarme Vale, es más rápido que yo Va a volver a tirar desarme Puedo ir con Silveon Que me va a aguantar bien El desarme Le damos a Silveon Vale, mira Y di vuelta Vale, pierde vida por la vida esfera Pero cuando vuelva Pues estará Regenerado Llega a Hirachi Que es más rápido Hirachi va a tener más rápido Tiene cabeza hierro Vamos a probar con Kruko A ver qué tal Kruko, Kruko, Kruko A él aún puede meter las trampas rocas Entonces No me fío de Meter a mí de nuevo Hirachi es más rápido Vamos con Kruko Va Cabeza hierro Ahí está No me quita Mucha vida Vale, a ver Tirar el tiro Tirar el terremoto Va a ser prácticamente un suicidio Teniendo la Andoru Y teniendo Tornado Vamos a probar Con roca afilada O desarme Por si se queda con Hirachi Por ejemplo Somos más rápidos Porque tenemos en la Scarf Vale, lo retira y mete A la Andoru Pues un desarme que se come Y le quitamos El casco dentado Ok Vale, va a tirar de Y de vuelta Meter la trampa roca Una de dos Vamos con Charizard Ahí está Trampa roca Ok Vale Puede tener ataque De tipo Roca Que me haría Pupa Pues que se va a chavizar Entonces Si puede tener Tanto roca Como terremoto ¿Qué ataques tiene? Este es Rocky Y YouTube Pues Creo que aquí le he liado Un poquito De gente Un poquito Vamos con Silvio Este combate Tengo que ganarlo Tengo que ganarlo Con Zar Y con Kruko Los otros dos creo Vale Iba con Idy vuelta Entonces le he liado Al quitarlo Ay maldito la Andoru Hirachi 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 Vamos con el batón Paz No Cabeza de hierro Fuego Vale A ver Que entre el señor Mew Creo que va a perder Buf No somos más rápidos Que Hirachi ¿Verdad? Ahí está la cosa Vamos con un Defog No Es más rápido Que yo Vale Este combate La verdad es que no No me lo llevo Gente Este combate No me lo llevo Mira Este Roca Lucha Sefirio Puedo tirar Terremoto Pero no creo Que lo tumbe Vamos a probar No creo Que lo tumbe Ya digo Que no creo Pero vamos a probar Vale Lo retira Y mete el Andoru A mí me da casco Del Andoru Tengo que cambiar De la fuerza Porque soy Scarf Así que Charizard Nah Este combate Vale, no gente Le ha ido bastante Vale, ida y vuelta ¿Y a quién va a meter? A Starmy ¿No? A Derrakion Vale Pues 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 Un Garra Dragón No me lo voy a tumbar Pero vamos a intentarlo Si meto el Danza Dragón Me lo tumba De un Terremoto Por ejemplo LOL Scarf A Bocajaro Entonces ya está Gente Bueno No sé si será el Kar Tampoco sé que lo decía Bueno Es rápido Es rápido Es bastante rápido Vale Pues nada Gente Sefini Eh Voy con fuerza bruta Por ejemplo Porque es roca LOL Voy con fuerza bruta Porque es roca Pero vamos Que al resto No le voy a hacer nada Un exíquico El otro exíquico También Y los dos Dos vuelan Starmy Vamos con fuerza bruta Se ha rido de miento A mi cara Vale Escaldar y fuera Gente Pues nada Perdemos los puntillos Que gané No Me he perdido más puntillos 1394 Es lo que hay Gente Vamos con otro combate Anda Muy bien gente Siguiente combate Todos están Charizard Skarmory Breloom Rotom Starmy Y Gengar Me da miedo el Gengar De De mismo destino Sinceramente Eso es que si yo Un Pokémon mía Ahí por Por la patilla No me gusta Tiene a Skarmory Tiene a Breloom Tiene Gengar Starmy Por lo tanto Charizard Es Charizard X Y va a empezar Con Probablemente Breloom Empiece con él Probablemente O quizá Empiece con Rotom Con el ida y vuelta O quizá diga De empezar con Charizard Ahí a lo Traejar ¿Con quién empiezo yo? Pues Vamos a empezar Con Kruko Pues empieza con Breloom Y Sultapuño Vamos a empezar Con Silvion Va Empieza con Uhhh Venga Mal asunto este Mal asunto Va a tirar Bomba Lodo Vamos con Kruko Si tira Bomba Lodo Vamos con Kruko Aunque no creo Que tire Bomba Lodo Por la sombra Porque claro Teniendo al Ferrozón Vale Es Life Orb Perfecto Puedo meter El desarme Y si cambia Alguien se come Ese desarme No No cambia Perfecto Pues me quedo con Kruko Me sube el ataque físico Eso sí Y le hemos quitado A Gengar Así que Guay Guay Vale Tiene que cambiar De Pokémon Y va a meter Y va a meter A Preloom 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 Puedo hacer pupita Con el Ultrapuño Gente Vamos con Ferrozol Vamos con Ferrozol Lo retira Lo mete Uhhh Señor Charizard Vaya Vaya Señor Charizard Pues yo no me voy a tener a Charizard Claramente A ver Quien Es el X Se tira el Danza Dragón El es más rápido El es más rápido Vamos a probar A ir yo con Garra Dragón Sin Mega Evolucionar Quizá no me quite tanto Garra Dragón LOL Una polla No me quita tanto Vamos con Bozarrón A ver Pero En mi interigio No Aaaaaah Me queda con el Chack Charizard Gente A ver Tenía En Vite Igne O vale O sea Que si me lo vuelve a tirar Guay No lo voy a aguantar Va a perder mucha vida Ahí está Metemos a Rotom Pero no me queda sin Pokémon Es lo malo Dios mío Charizard Es que está rotísimo Gente Garra Dragón No lo debilita Y luego va afuera Como antes Pero Uff Me ha tumbado 3 Y uno de ellos Mi Charizard Tiene que haber metido Aferrozo Desde el principio Como he hecho antes Lo mozito tonto Pues ya está Tornadoras Me tumba el Rotom Madre mía Gente Ruco Pero tiene ultra puño Ahí está Ultra puño Vamos con un rayo hielo A ver Me duerme Manda huevo Estoy durmidito Vamos con un rayo hielo Tornadoras Dos Dos veces Uff De la que me he librado Pero Vamos Me despierta Hombre Una Dos Dos Se despierta Rayo hielo Lo aguanta Mal asunto Vamos de nuevo Con rayo hielo Me vuelve a dormir Madre mía Uff Rayo hielo Ahí Dos Tres Uff Pero despiértate Que rabia Que rabia Cruco Tiene que ser Terremoto No Desarme Ultra puño Fuera Madre mía Gente Con cuantos Nos ponemos Ahora Entonces Con 1350 O así 1372 ¿Cómo? Ah vale 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 Skarmory Volcanion Terrakion Sundorus Gyarados Y Talonflame Vale A veces Yo ahora Con Charizard Sundorus Vamos con Danza Dragón Voltio Cambio No era Yo Eli Así que Guay Pierde vida Por culpa De la vida Esfera Pero creo Que tiene Regeneración Creo La verdad Es que no lo sé Vamos Con Garra Dragón Porque Otro Terremoto Como que no Bien Me lo quito De en medio Un problemita Menos Señor Terrakion Llega Volcanion Vamos también Con Garra Dragón Le quitamos Mucho Falla El movimiento No lo puedo creer No sé El porcentaje Que tendrá La verdad Es que no Me ha interesado Mucho Volcanion Y se retira Sí señor Bueno Algo que ganamos Y ahora Ahora 1389 Vale Vamos con el siguiente Gente Hoy la verdad Es que no Es nuestro día Pero Madre del cordero No Que el deo No Que el deo No Que el deo No Vale A ver Con quien va a empezar Skarmory Y Hidran Que el deo Chansi Bizar Y me va a vencer Con quien va a empezar Con Skarmory Lo bueno es que no tiene tierra Empezar con Rotom Porque creo que va a empezar Con Skarmory Gente Madre mía Chansi Me tengo que guardar A Kruko Para el Chansi Me tengo que guardar A Kruko También para Hidran Y casi que también Para Para Visa Madre mía Kruko Que eres mi 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 win condition En este combate Macho Más te vas a hacerlo bien Más me vas a hacerlo bien A mi Que no No estoy hoy Hoy no gente Bueno En el otro día Tampoco creo No me acuerdo Pero Cuando fue que también la lié Hace dos semanas Creo que fue Creo que fue hace dos semanas Gente Si que es verdad El otro día se retiró Todo el mundo Ahí gané por Por chorra Este que Vamos empieza Hombre Vale Ha empezado con Chansi Vale Ha empezado con Chansi Pues 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 Voltio cambio Ahí está Y Habrá tirado Vamos a meter a mí Por si acaso Ha tirado algún Tóxico O algo así No Ha tirado Movimiento Símico Vale Habrá tirado Movimiento Símico Puedo meter a Ferrozón Y que se dañe Con él Porque Movimiento Símico Siempre va a quitar Lo mismo Y por más Que lo queme Va a ser Una tontería Vamos con Ferrozón Si me dio Otro Movimiento Símico Ahí está Se quita Hervida Yo voy a meter La drenadora Para ir curándome Aunque quizá Cambie Vamos con Trampas rocas Mejor Ahí está Lo cambia Mete a Skarmory Le cuido Las trampas rocas Para Skarmory Tengo al señor Charizard Que va a entrar Ya 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 Mismo Y voy a tirar Rápidamente Puño Fuego ¿Por qué? Porque Que el Deo Que el Deo Aguanta un Garra Dragón Gente El Terracion De antes No lo ha aguantado Vamos con Danza Dragón Va Me ha colado La Pua Ok Ok Luego me la quito De todas maneras Prefiero Pua Antes que Trampas rocas Lo retira Mete A Hydra Pues no te iba A meter ningún Ningún Ataque de fuego Ni nada de eso Vamos con un Garra Dragón Gente Garra Dragón Vale Lo aguanta Más o menos Bien Usa mofa No me iba A seguir Busteando Otro Lo hemos quitado 41% 47 Vale No le queda Entonces Garra Dragón De nuevo Se queda en un 8% Me cuida Las trampas rocas Vale Y otro Garra Dragón Nos vamos a quitar De en medio Al Hitron Si no lo cambia Ahí está Pues menos Más que no le he hecho Puño de fuego Si no No me hubiese podido Bustear Creo Bueno no Porque sería Llego más rápido Vale Llega Skarmory A este si que le puedo Meter ataques de fuego Que se lo voy a meter Y como ha perdido La robustez Pues que ha debilitado Venga que es contentado Vale Me libro de la mofa Vamos a realizar Tú puedes Llega Venus Que también pierde vida Vamos con otro puño a fuego Vamos con otro puño a fuego Va a mega evolucionar Supongo Lo que no sé Porque no está sacando Aquel Deo Es lo que no Me entra O sea Yo creo Que aquel Deo Creo que el Deo Quien más problemas Me puede dar Por su parte No lo debilito Así que tiene La defensa física Lo más probable Si no creo Que lo hubiese debilitado Lo retira Mete a Ahí Hasta que el Deo Mete a que el Deo Se come ese puño a fuego Que ya ha hecho un huevo de daño Gente Y creo que ahora Un Garra Dragón Le quitaría más Que un puño a fuego Ahí está Cae debilitado Que el Deo Me tengo que meter un respiro Porque las ordenadoras Ya empiezan a hacer pupillas Llega Chansi Llega Chansi Pues te va a caer Un Garra Dragón Chansito Te va a caer Un Garra Dragón Y pasa que el Deo Deo Porque tuve En defensa especial Guay Pero la física No tanto Señor Bizarre Cuidadito Dejate Vamos con un respiro Ahí está El Sucker Punch Que falla Y ahora Me voy a meter Un Danza Dragón Que no lo necesito Pero Él iba a tirar El Sucker Punch Ahora voy con otro respiro Para estar enterito De vida Bara no ha hecho Sucker Punch Uff Danza Espada Le hemos liado Le hemos liado Vamos a jugar Con puño a fuego Venga Aquí ya te dio Otraza Espada Está deseando No Uff Que grande Chariz Salva que te he mirado Por la ordenadora Pero me la pela No Se ha ido Pues menos mal Porque si no A vernos Ya me diréis Como mi loquito Del medio Bueno Bueno Bien 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 Hemos recuperado Puntitos Gente 1411 O sea No hemos puesto Con más de los que Tení No Todavía no Tenía 1421 Empecé con muchísimos Puntos Pero La he liado Y ahora Un par de victorias Compensan El capítulo Gente Esos 23 minutillos Para un combate Más Y lo dejamos Por hoy Gente Un combate Más Y lo dejamos Por hoy Último combate Gente A ver si hoy Me voy Con un buen sabor De adiós Esta manafi Esta manafi Madre mía Manafi Puto manafi Con la mierda De movimiento Ese que se sube Ataque especial Un 2,5 Si es que eso me cojones No Hay cojones Vale A ver ¿Y sus defensores? ¿No tiene defensores? ¿O qué? A ver Señor Megamanectic Señor Landorus Señor Visar Brelum Starmie Y Manafi Va a ir con Landorus Creo yo Vamos con Miu Llega Landorus Vale Y va a hacer Ir de vuelta Para meter a Visar Así como Con un fuego fatuo Para quemar a Visar A ver si hay suerte A ver si hay suerte Y si no pues mira Pues quemo a Landorus Y ya está En caso de que se quede Y me pone las trampas rocas Por ejemplo Pero vamos Que Miu no ataca Por la parte física Sino por la especial Y te borra que lleno Pero no Lo va a cambiar Va a meter a Visar Creo yo Sería lo que Yo haría Creo Madre mía Pero como me quita Ese manafi del medio Me da mucho asco Manafi gente Me da muchísimo asco Pero bueno A ver que hace el rival A ver que hace Último combate Venga rival Pónmelo fácil Que quiero ganar Vamos a ver Retira Mete a Manafi Ok Pues quemo a Manafi No sé de que me vale Pero quemo a Manafi Tiene hidratación Vale Así que si tira el Danza Lluvia Pues se podrá curar Vamos con Ferrozón Ahí está Taylou 2,5 El ataque especial Eso no lo aguanta nadie Rayo hielo Latigazo LOL Y yo quejándome Por el Manafi Vaya tela Va por nada Nada Un Manafi menos Me he quedado Con la leche No pero me sigue Dando muchísimo asco Uuuu Manectric Viene con su Lanza Llamas potente ¿Verdad? Viene con su Lanza Llamas potente Pues esto es cosa De que entre el Gruco Es cosa De que entre el Gruco Pero es que Tiene intimidación Y Ferrozón Y Ferrozón Aún me puede valer Ferrozón En verdad es que Me pueden valer Todo A ver Mega Manectric Vamos a probar con Silveon A ver que tal Me va a colar el Lanza Llamas Intimidación Ahí está Lanza Llamas Lo aguantamos Vamos a probar con un Bozarrón Él tirará Voltio Cambio Puede ser O tirará No No retira directamente Sin Voltio Cambio Ni nada Madre El Critiquín Que se ha comido Bien Esto Silveon Has cumplido Suficiente Has cumplido Bueno Silveon siempre cumple ¿No? Pero este combate Ahí Critiquín Al cambio De Andoru Eso le ha dolido Sinceramente A mí eso Me dolería Me Dolería Pero es que es verdad Tampoco tiene atacar Un defensivo En el equipo Gente O sea Está bien jugar Full ofensivo Pero yo que sé Un par de defensivos Pues nunca viene mal ¿No? Vamos con Bozarrón Me cae el rayo Lo aguantamos Tiramos de Bozarrón Oh LOL Madre Este es lo que está rotísimo Gente Eso sí que no me lo esperaba ¿Vale? O sea Es que no soy ni crítico O sea En cuanto a esto que lo bajaba todavía Digo crítico De nuevo Pero No 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 He sido crítico De nuevo Muchacho Pero saca tu Visabicuela Muy cabeza a hierro Hombre Si lo estás deseando Brelum Es Rundum Vale Me lo irá a dormir Supongo ¿No? Digo yo Hombre Loom sin esporar Es como Un salita sin lanzadragón Básicamente Ir a dormírmelo Pero me interesa Que me lo duerma Si la verdad Duérmelo Y así Vete a mí Y te meto el rayo hielo Y ya está Venga hombre Match punch Ok Pues tengo un bozarrón A ti también Este lo aguanta con las as Lo malo ¿Cuánto me ha quitado? El 23% Se retira Ok Pues nada Me quedo Ahora sí Creo que supero los Uy Por 7 puntitos 1.528 gente Nos quedamos más o menos Donde hemos empezado el capítulo gente Y ya sí que lo dejamos aquí por hoy ¿Vale? Después de 30 minutillos De combate De combate Creo que está Bastante bien Las dos primeras han sido Una liada impresionante Creo que no he jugado peor en mi vida Pero estos tres últimos Charizard la ha liado Gusteándose Le daba miedo al rival A mí también me daba miedo Charizard gusteado Pero un buen ferrozón Casi que lo para bastante bien Si tiene el Invite Igneo Por el Recoe Si tiene Puño Fuego Olvídate Y este pues Bueno Un poco Squeeze y el equipo La verdad Pokémon muy Débile Como Visarp Que aguanta poco Manajig ha caído De un latigazo Cosa que no me esperaba Sí que es de tipo planta ¿Vale? Sí que tiene staff ¿Vale? Pero ferrozo no es que Le tenga ex en ataque físico Ni mucho menos Estarmi también podría caer fácil De Kruko por ejemplo Kruko se hacía fácil A Visarp Breloom Bueno Breloom no tanto Porque tiene Ultra Puño Pero a Starmis Y a Visarp también Y a Manectric igual Así que con Kruko Lo tenía bastante A mi favor Así que no me hace falta Sacarlo Con Silveon Me ha bastado Así que Silveon Te debo una Una vez más Así que nada gente Un poquito más Me voy con 1.128 puntos Con un poquito más De lo que he empezado Pero Tengo que incluso Dar las gracias Después de lo mal que he jugado Así que gente Lo dejamos aquí por hoy Si os ha gustado el vídeo Ya podéis hacer un like Dejadme un buen comentario Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau